¡Muy buenas! Bueno, vamos a buscar datos de navegación para poder encontrar portales, ¿vale? Venir a puntos de guardado. Puntos como estos, que hay en un montón de sitios donde vendréis a guardar. Lo habitual, ¿no? Son antenitas. Buscar de estos sitios todos los que podáis. Y como veis, os dan datos de navegación, que nos va a hacer mucha falta. Aquí tenemos otro sitio, ¿vale? Y vamos para allá a guardar también aquí, para que nos dé más datos de navegación. Perfecto, ahí tenemos otro. Investigar dentro de los edificios también, ¿vale? Porque habrán unos cubos azules en las mesas, donde al activarlos, pues también os darán datos de navegación. En las estaciones espaciales, mirar también, ¿vale? Luego está muy al loro por el mapa y buscar estos contenedores rojos que hay tirados por ahí, que también tienen cajas verdes y otro tipo de cajas alrededor. Pues estos contenedores rojos también suelen contener datos de navegación. Bueno, una vez tenemos todos los datos que querramos, vamos al cartógrafo, en la estación espacial también. Y aquí lo canjearemos. No los compréis por nanites porque os pueden dar mapas aleatorios. Intercambiar mapas. Y aquí pondremos carta de navegación planetaria. Veis que tiene como un simbolito de monolito o de portal, ¿no? En moradito. Pues esa es la buena. Vale, yo me pillaré 5 aquí y otras 5 más. Me pillo 10, por si acaso. Ya veréis por qué es bueno tener varias. Tenemos 10 cartas de navegación. Pues nada, apretamos cuadrado en caso de play. Y se abre una ruta para ir al lugar. Pues ya estamos aquí. Pues nada, activamos el Chilling Ball oeste. Esto puede ser aleatorio. Que os salga un monolito, un de esto, un otro. Os puede ser muy aleatorio. Yo aquí en este caso elijo buscar conocimiento del pasado. Vale, no me interesa. Me ha dado una ruina antigua, no me interesa. Abro otra carta de navegación planetaria. A ver qué me sale. Y ahí, monolito alienígena detectado. Vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí. Y bueno, aquí en este caso el monolito sí nos va a servir. Estará el loro de lo que os dice y la respuesta que vais a dar. Si os equivocáis, podéis cargar el punto anterior de cuando bajasteis de la nave. Nos da una daga beacon y con esto podemos localizar un portal. Es un poco marañoso esto, pero bueno, de momento es el sistema que yo estoy viendo en la nueva update síntesis. Habrá que ver si hay nuevas formas. Pues ahí tenemos el portal. Vamos para allá. Pues aquí está el portal. Lo que yo os recomiendo es que pongáis puntos de referencia, puntos de guardado. Por ejemplo, como la baliza de guardado. Para que lo tengáis ahí marcado y se vea desde el sistema también, la estrellita y tal. Esto hay que activarlo pues con materiales, ¿no? Ya sabéis, típicos materiales que soléis tener encima. Pues los vais rellenando y se van reparando, se van activando. Aquí recordar también solicitar la dirección de ese planeta. Por si queréis ver la dirección de ese planeta para poder viajar hacia aquí desde otro sistema. O podéis activar el portal para ir a otro portal, a otro sistema. Luego también recomiendo mucho el ordenador de base. Poner un texto para crear base. Ya si os hace mucha falta para viajar rápido en esos teletransportes que hay en las estaciones espaciales que podemos poner en la casa. Pues ponéis un texto de base. Así podréis venir directamente también desde estaciones espaciales, desde otra casa. Pum, lo guardáis en registro. Yo aquí le pongo portal simplemente. Ahí está, perfecto y listo. Pues ya esto lo tendríamos bastante bien indicado de varias formas. Por último, el tema de los glifos, ¿vale? Yo ya los tengo todos hace mucho tiempo. Pero bueno, podéis ir a las estaciones espaciales, que es lo más fácil, y ver si están estas entidades raras. Los nuevos seres, ¿no? No las antiguas, el Corvax, el Beacon y el Geek, sino las nuevas. Y hablando con ellos, pues en algunos casos, he visto por ahí, que os pueden dar los glifos. Os mandarán a un sitio, pam, pum. Y vais hablando con todos estos tipos de razas nuevas que podáis para que os vayan dando glifos. Si no, estoy mal informado, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis cómo encontrar portales. De momento, el update de síntesis. Iremos viendo por el camino. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!